Eres única, lo sé Es que ni en ti misma he de encontrarte Me he perdido sin querer En el infinito de tus ojos Vivo para amarte O tu amor me hace vivir No entiendo, aún no lo entiendo Quiero un día comprender El lenguaje que hay entre tus sueños No entiendo, aún no lo entiendo Eres única, lo sé Es que ni en ti misma he de encontrarte Vivo para amarte O tu amor me hace vivir No entiendo, aún no lo entiendo Lo que haría por tu ser Es que solo quiero ser contigo Tocar tu alma quisiera poder Hacer labios que no he besado A tus abrazos Hoy te encuentro en todas partes Aunque sé que eres algo inalcanzable Astro de amor inmenso En tus ojos veo un mar de universos Para enamorarte Yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte Yo haría mil cosas tan hermosas como tú Hoy te encuentro en todas partes Gracias a mí, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Mis palabras prefieren mirarte Mis palabras prefieren mirarte Que no quiero dejarte ir Que no quiero dejarte ir Llévame contigo a todas partes Astro de amor inmenso En tus ojos veo un mar de universos Si no hubieras existido, no habría vacío para llenar mi alma Sin tus palabras, para enamorarte Yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Para enamorarte, yo haría mil cosas tan hermosas como tú Gracias por ver el video